Los integrantes de las 30 familias que la semana pasada, concretamente el lunes de la semana pasada, fueron desalojados de un hotel de constitución, marcharán esta tarde hacia la legislatura de la ciudad de Buenos Aires en señal de protesta. En Guadalajara se hace la convocatoria de todos los movimientos para ir en marcha masiva hacia el gobierno. Y a través de la Defensoría del Pueblo van a intentar un acercamiento con la Sala 2 de apelaciones. Sí, sí hay una tratativa y estamos en eso. Vamos a ir hoy, entre un rato, entre 30 minutos, a una conversación con la Defensoría. ¿Ustedes quieren volver puntualmente al hotel? Y el tema es eso, volver. Volver, tratar de solucionar lo más posible para poder que las familias que quedaron volver a su vivienda. Y si no, que les den algún otro tipo de solución. Pero de una vivienda digna, es lo que están pidiendo. Estamos viviendo una vivienda digna para todas estas familias que están en la calle. El conflicto está en las manos de la Sala 2 de la Cámara Penal de Apelaciones de la Ciudad de Buenos Aires. Hoy se resolvió una conversación con la Defensora para unas tratativas que se están dando. Los 700 pesos de subsidio que ofrece el gobierno de la ciudad y los paradores, ¿ustedes le siguen diciendo que no? No, negativamente no. La gente no quiere un parador, la gente no quiere individuarse.